¿Quieres recargar con seguridad y al mejor precio tus cut points? Eigroshop es la opción más confiable y rápida que vas a conseguir. Hacen la entrega el mismo día, cuentan con múltiples métodos de pago y lo mejor de todo es que tienen un 40% de descuento para tus recargas. Así que, ¿qué esperas? Consigue el link en la descripción de este video. Estamos de regreso con un nuevo videazo para nuestra sección preferida por todos los mancos como yo. Y esta es la de 5 nuevos trucos para mejorar y jugar como pro player en COD Mobile. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. Si aún no has llegado a leyenda o si ya llegaste pero quieres seguir dándoles unas buenas madrizas a los jugadores del top global, este video te va a servir 10 de 10. Y en caso de no ser así, pues te recomiendo pasarte al Minecraft. Quiero aprovechar para mandarles un súper saludito a Miguel Morales, Sr. B, Oliver Rolón y David Morales. Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo. Les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Comenzaremos con el primer tip y en este caso es uno que te va a ayudar a no regalarte tan fácil con el enemigo para así asegurar todas tus peleas. A este truco se le llama Slide and Cover, pero en español significa deslizar y cubrir. Y para explicarlo más fácil, nos vamos a ubicar en el mapa de vacante, el cual es uno de los mapas con mayor head glitch dentro de Ranked. Un error que cometen varios jugadores es que a la hora de sorprender a un enemigo se quedan totalmente expuestos. Y esta es una de las peores formas de ganar tus peleas, sobre todo si el enemigo tiene un arma que apunta más rápido que la tuya. Lo que le dará un gran chance de matarte en caso de tener una reacción instantánea. Lo ideal sería visualizar primero hacia dónde puedes posicionarte antes de deslizarte, para así tener mayor probabilidad de no recibir daño de tu enemigo cuando lo tomes por sorpresa. También debes tomar en cuenta que cada mapa tiene su variedad, por lo que mi recomendación es que hagas como yo en el video de fondo y entres al modo de práctica para así adaptarte poco a poco a los mismos, especialmente los mapas más jugados según el modo que elijas. Así que ya lo sabes, si quieres ganar la gran mayoría de tus peleas, el Slide and Cover es un truco que necesitas aplicar a la hora de querer rankear o jugar cualquier tipo de modo de juego que quieras. El segundo tip que te voy a dar es uno que te va a permitir reducir el margen de derrotas, especialmente dentro de tus partidas ranked, y este es el de jugar como soporte. Muchas veces cuando por ejemplo estamos dentro del punto haciendo el objetivo, nos damos cuenta que llegan demasiados enemigos a nuestra ubicación desde diferentes sitios, por lo que se nos hace imposible poder sumar puntos. Esto se debe a que seguramente todo tu equipo está dentro del punto o simplemente nadie está cumpliendo con los demás roles de juego dentro de la partida. Es por esta razón que los jugadores de tipo soporte tienen una gran importancia debido a que son aquellos que pueden cumplir todo tipo de roles en caso de que tu equipo tenga carencias. Si ves que muchos jugadores de tu equipo están en el punto, pues en vez de entrar con ellos dedícate a jugar el rol de slayer o de ancla para que así los enemigos tengan menor probabilidad de entrar o capturar los puntos. Pero recuerda equiparte la clase y ventajas adecuadas según el rol que vayas a tomar para que así le saques el mejor provecho. Más que todo en partidas donde emparejan con equipos randoms que tampoco se comunican mediante los micrófonos. Así que ya lo sabes, si ves que tu equipo está dedicándose a tomar el punto, toma algún otro rol como soporte y equilibra la partida. El tercer tip que te voy a recomendar para mejorar y jugar como pro es uno que aunque no lo creas te puede servir para mejorar tu visibilidad a la hora de jugar y este es el de la transparencia de HUD. Si eres de las personitas que no utiliza tablets y solo usa dispositivos móvil para jugar, créeme que este consejo te viene perfecto ya que muchas veces el tamaño de la pantalla y la gran cantidad de botones que tiene el juego en ocasiones puede arruinarte las partidas debido a la obstrucción en el panorama de tu visión. Como puedes observar en mi HUD, la transparencia de los botones la tengo al mínimo, lo que me hace tener una imagen mucho más limpia de la pantalla. Incluso muchos suscriptores me han preguntado si juego con mando o algo similar ya que mi HUD es casi inapreciable, pero el lugar es oscuro si se nota un poco los botones. Si eres de estas personitas que recién aprenden a jugar y usan dispositivos móviles, mi recomendación es que poco a poco vayas aumentando la transparencia de tu HUD, en especial los botones de la parte superior en caso de que juegues a 3 o 4 dedos, ya que con el pasar del tiempo sabrás la ubicación de cada botón de forma intuitiva sin necesidad de verlos. El cuarto tip que te voy a dar es uno que básicamente te va a ayudar a no arruinar tus jugadas en momentos claves y este es el de la mejora táctil. En ocasiones puede pasar que estás en un enfrentamiento y justo en ese momento se te pega el táctil de la pantalla o los botones no te funcionan y llegas a pensar que es culpa de tu dispositivo. Sin embargo, esto no es del todo cierto ya que las razones por las que esto sucede pueden ser muy variadas. En primer lugar, las extensas horas de juego van calentando poco a poco el teléfono y esto produce que te empiecen a sudar los dedos de las manos dejando la pantalla sucia e impidiendo que el táctil funcione correctamente. Por lo que yo te recomiendo ir limpiando la pantalla con una tela suave tras cada partida o utilizar dedales los cuales son bastante comunes entre los jugadores hoy en día. Otro de los problemas más comunes es el de los toques accidentales los cuales se producen generalmente cuando tienes los botones muy cerca de los bordes de la pantalla y por error terminas desplazando la barra de tareas de tu móvil. En este caso hay una solución y es irte a la configuración donde en básicos vas a activar el ajuste llamado evitar toques accidentales para que de esta manera se ignoren los toques de manera consecutiva al borde de la pantalla. El tip número 5 que te voy a dar es uno que te va a ayudar a ser un jugador más completo y tus compañeros de equipo te verán como un verdadero pro player en ranked y este es el de mejorar tu factor de modo debilidad. Muchas veces seguramente te habrá pasado que tus amigos te invitan a jugar ranked pero ellos tienen activados todos los modos de juego y por lo general dos o tres de ellos no se te dan del todo bien por falta de experiencia y a la hora de la partida no sabes ni qué hacer. También pasa muchísimo en ranked que hay ciertos modos de juego que tienen bonificaciones de puntos o simplemente por tener más modos seleccionados los puntos de las partidas serán mayores ayudándote a llegar más rápido a leyenda. Es por esto que adaptarte a cada modo de juego es sumamente importante si quieres mejorar realmente como jugador ya que serás más completo y podrás adaptarte a todo tipo de situaciones. Mi recomendación es que practiques primero en partidas públicas pero seleccionando los mapas que estén disponibles para el modo ranked según el modo de juego que quieras practicar. Para esto solamente debes irte a igualadas y en esta opción de acá vas a poder ver todos los mapas habilitados según el modo que selecciones. De esta manera puedes practicar en públicas para irte adaptando poco a poco a cada mapa en cada modo de juego. Ya cuando sientas que entiendes bien la mecánica de cada modo puedes practicar en igualadas para así no arriesgar tanto tus puntos. Aunque si los puntos no te interesan puedes lanzarte directo a igualadas y practicar desde allí. Ahora sí hemos finalizado con los 5 trucos que les traía preparados aunque tranquilos ya que mensualmente voy a estar trayéndoles 5 nuevos trucos para jugar como pro player y llegar más rápido a leyenda en COD Mobile. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir yo me despido. Yo les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós.